Tu historia se tiene que contar, la gente tiene que saber lo que Dios hizo en tu vida Pero pastor es que mi historia no es extraordinaria, no es tu historia lo que lo hace extraordinario Es lo que Dios hizo en tu vida, lo que lo hace extraordinario Él pagó el precio de tu salvación, Él te levantó de la muerte Y te ha dado la garantía de una vida 100 veces mejor y luego la vida eterna Eso lo hace extraordinario, cuéntala, cuéntala que alguien se entere, que alguien sepa Cuando entres a las redes sociales no entres a hablar bobadas Entra para que alguien sepa lo que Dios hizo contigo, cuenta tu historia Cuando estás en el trabajo cuenta lo que Dios ha hecho por ti No seas el cristiano que todo el tiempo se está quejando Oh que me está yendo mal, a los que aman a Dios nunca le va mal Nunca, a los que aman a Dios todas, 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 todas las cosas le ayudan a bien Todas Necesito reconocer eso, necesito reconocerlo para que se active en mí Esa confianza maravillosa, estoy pasando el Niágara en bicicleta Ah que bendición, nadie más lo había pasado Porque no voy solo, voy en la bicicleta Estoy atravesando el Niágara Pero tengo a un capitán que nunca se le hundió el barco Tengo a un capitán que no conoce la derrota Tengo a un capitán que me llevará con victoria Al otro lado, me llevará Y podré contar la historia Y podré sonreír mirándose atrás